Nos vamos de nuevo a Venezuela y concretamente a la siguiente noticia. Dice que Estados Unidos presiona al régimen por la inhabilitación de María Corina. Dice que tenemos que ver resultados. El gobierno de Estados Unidos advirtió al de Venezuela que tiene hasta el 30 de noviembre para habilitar a todos los candidatos a competir en las elecciones presidenciales del 2024 y liberar a los presos políticos o si no volverá a imponer las sanciones levantadas recientemente. Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas incluida María Corina Machado. Debe ser los venezolanos los que decidan quiénes van a ser sus líderes. Dijo Juan González, principal asesor para Hispanoamérica del presidente de Estados Unidos Joseph Biden al canal informativo hispanoamericano NT24. González indicó que también quiere ver la liberación de los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y obviamente la de otros presos políticos. En la entrevista González aseveró que si no se dan esas condiciones Estados Unidos revertirá el alivio de las sanciones de Venezuela que aplicó a raíz de la firma de un acuerdo electoral entre el gobierno de Nicolás Maduro y la posición venezolana en Barbados el pasado 17 de octubre. Tenemos que ver resultados para desmontar todas las sanciones o directamente volverán de nuevo las sanciones de Estados Unidos. Pero don Carlos Paz, como Estados Unidos que lógicamente se acercaba a Venezuela porque necesitaba ese petróleo que tiene se cree la pantomima esta, el bodevil este, de que un dictador como Maduro dirigido por el cárter de los cinco soles va a hacer unas elecciones libres para perder el poder y que la mafia que está directamente saqueando el país se salga así de rositas. Eso yo creo que es un cuento chino que va a ir de la que ha ido la trampa. No va a haber elecciones libres, las elecciones ha ganado María Corina Machado en estas primarias pero directamente las ha suspendido y punto. Como ya hicieron en muchas otras, cuando ganaron las elecciones legislativas suspendieron el parlamento y pondrán otro parlamento parladero. Entonces, ¿a qué juega Estados Unidos? Por un lado, estaba recordando que en las repúblicas democráticas socialistas había elecciones pero bueno, aquellas elecciones eran lo que eran, muy parecidas a lo que sucede en Venezuela la que es lo que llamábamos de manera despectiva, una república bananera no existe unas elecciones libres ni nada parecido, la inhabilitación de esta persona ha sido además por unas cuestiones administrativas enteramente ridículas porque tengo entendido que en su declaración económica no había declarado los cupos de comida y cosas que allí los llaman, tiene un nombre especial, ahora no me acuerdo. Bueno, en fin, se han acogido a una cuestión enteramente ridícula para que esta persona que tiene un gran número de seguidores no logre presentarse. Lo que tú me preguntas, Estados Unidos, pues ha sido una cuestión de cara a la galería para quedar bien porque de facto no va a hacer absolutamente nada tanto no lo va a hacer que ha estado de palabra bloqueando a Venezuela pero de verdad comprando el petróleo. ¿Y usted cómo cree que puede terminar la dictadura de Venezuela? ¿Cree que puede tener por las buenas o con una intervención militar de Estados Unidos? Yo creo que el edificio está enteramente podrido, hay hambre en Venezuela desde hace muchos años la situación es, yo creo que así abuela pluma, omitiendo a Haití que es uno de los países más pobres del mundo, está muy cercano, quizás peor ahora Venezuela que Cuba incluso esos países que hay hambre tienen que ser los propios venezolanos los que den un golpe en la mesa se levanten y echen a esa gente que les ha empobrecido. Fíjate, Venezuela además son países que eran ricos, que son ricos, que tienen materias primas de primer orden en una cuantía de los primeros cinco del mundo. Bueno, entra este tipo de gente y arrambla con todo y causa el hambre y la miseria pero ya sabes que cuando veas las bravas de tu vecino pelar pon las tuyas a remojar porque no estamos tan lejos de la situación de Venezuela. Efectivamente, no estamos tan lejos de la situación de Venezuela pero cuando estuvo Donald Trump la verdad que estuvo a punto de caer el régimen de Maduro. Ha sido la llegada de Biden y hay que decir que ese bright light mother financiado por Venezuela y por Cuba Claro, que al final fue el que levantó a la población a favor de los demócratas y al final, ¿cómo es posible que Cuba y Venezuela interfieran en la política de la primera potencia mundial como Estados Unidos? Bueno, porque todas esas ideologías disolventes simpatizan abiertísimamente con estos regímenes. Entonces, simpatizan para que lo sufran otros, los que promueven Black Lives Matter y cosas de esta índole y todas esas ideologías disolventes viven en casas, en barrios residenciales, a todo tren. Son ellos al final los que van a disponer de todo tipo de lujos y a nosotros nos van a tratar como ciudadanos de cuarta o de quinta. Pero hay unas sintonías enormemente claras y manifiestas entre las ideologías que mantienen Venezuela y Cuba con esa izquierda neocomunista que yo progre, que ya no sé ni cómo llamarlo, que alimenta el partido de Biden.